La alcaldesa Carolina Leitao de Peñalolén, junto al intendente de la región metropolitana, el intendente Guevara, estuvieron revisando lo que son los encauzamientos de las aguas lluvias en la quebrada de Macul. ¿Por qué? Porque se estima que va a caer tanta agua en tan poco tiempo, como no ha caído en 15 años, está cayendo agua este invierno, que se teme o hay preocupación en torno a un posible aluvión, que esto sea sobrepasado. Claro, las piscinas de Cantadoras no han sido puestas a prueba desde hace mucho tiempo por la naturaleza. Entonces, para que usted esté informado, para que sepa lo que tiene que hacer, para que sepa que lo que se está haciendo, es que queremos compartir estas imágenes con ustedes de las piscinas de Cantadoras. Juli, qué buena que está Cristian con nosotros. Cristian, estas piscinas se construyeron tras la tragedia de 1993, y tú nos dijiste el otro día que en el 96 o el 98 tuvieron una prueba fuerte, pero de ahí en adelante no han tenido una prueba de fuego, si tú quieres, como la que van a vivir mañana, ¿no? Claro, bueno, exactamente. El panorama que se viene para mañana, aquí tengo algunos datos. La lluvia va a comenzar principalmente alrededor de donde la madrugada va a comenzar. A esa hora van a haber más o menos 8 a 10 grados Celsius en la cuenca de Santiago, en el valle mismo. Y los meteorólogos generalmente consideran que la temperatura va disminuyendo un grado cada 100 metros, la aproximación que hacen. Por lo cual, eso situaría más o menos la isoterma a cero, más o menos los 1.500, 1.800 metros a las 2 de la mañana. Claro. Ahora, por otro lado, se estima que... Bueno, y si dentro de la... Ya amaneciendo la temperatura comienza a subir en el valle, significa que puede ir desplazando la isoterma a cero, y se estima que van a haber momentos entre las 10 y las 2 de la tarde aproximado, que van a caer más de 10 milímetros de agua por hora, que ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Luego explico por qué los 10 milímetros por hora. Entonces, se esperan de que en total en el valle de Santiago caigan en la jornada 35 milímetros de agua, por lo cual en la precordillera se estima que puede llegar fácilmente a los 40 milímetros de agua. Claro. En base a eso, con esos antecedentes, la isoterma a cero es preocupante, porque en zonas donde normalmente caen precipitaciones de nieve, hay una alta probabilidad, a los 1.500, 1.800 metros más o menos, de que comience a caer agua. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, como referencia, las construcciones en la zona de oriente de Santiago, de densidad, que hay condominios, población, etcétera, están más o menos situadas en la cota de los mil metros. Peñalolet, la Florida, las Condes, etcétera. Bueno, entonces, si tenemos agua a los 1.500, a los 1.800 metros, tenemos roca desnuda que va a arrastrar agua con sedimento más toda la que venga cayendo en su paso. Si tenemos una isoterma a los 2.000 metros, el panorama se vuelve más complejo. Y ahí bien mostraban ustedes las imágenes que tienen que ser colegas de la ONEMI y o del CERNA-GEMIN, mostraban un mapa de peligro geológico que lo tengo yo, que un mapa de peligro y remociones en masa. Y ahí se considera, voy a compartir un poco pantalla, ahí se consideran estos factores que son preponderantes frente a esta situación. Aquí tenemos la cuenca de Santiago, ya, aquí está toda la cuenca de Santiago principalmente, y ahora yo si superpongo georreferenciado este mapa publicado por el Servicio Nacional de Geología y Minería del año 2003, podemos ver una serie de colores. Esta serie de colores indican diferentes eventos para diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos el río Mapocho, y podemos ver de que en sus bordes hay zonas amarillas, que significan peligro e inundación, en caso de crecida de las lluvias. En la zona oriente vemos unos colores rojos y naranjos, principalmente una parte de la Florida, estoy haciendo un poco de zoom, Peñalolén, y en el sector de la Reina. Y aquí en rojo tenemos las quebradas más activas, ¿ya? Perfecto. Aquí podemos ver que está la quebrada de Macul. Voy a hacer un poco de zoom en la quebrada de Macul. No es delgada, no es una cosa así como un hilito de rojo, es un tramo importante. Exacto, de hecho nosotros, aquí yo quiero especificar algo, cuando estuvimos con Joaquín, yo especificaba que esta zona donde aquí viene encajonado el cauce de la quebrada de Macul, esta zona, yo le decía a Joaquín, cuando hicimos el reportaje junto a ustedes, era peligrosa, en el sentido de que aquí esta curva del agua con sedimento puede seguir su cauce natural y puede inundar. ¿Y qué dijo el Cerna Geomín en el año 2003? Esta zona es inundable, con flujo de agua y de trito, y aquí tenemos complejo habitacional. Sí. Aquí tenemos claramente las piscinas decantadoras, pero aquí este codo, este codo del río, de la quebrada, es la más complicada porque se abre en forma de abanico, como decimos nosotros técnicamente. ¿Ese codo es el punto débil? El punto débil, según Cerna Geomín, cuando tenemos más de 10 milímetros de agua caída por hora. Y con una isoterma cero sobre los 1.800, 2.000 metros, se vuelve complejo el escenario. Por eso aquí es clave el monitoreo que tenga la dirección meteorológica de Chile en las siguientes horas. Eso puede variar si cambia la temperatura del valle, porque en este momento está alta, llegó hasta más o menos 18 grados en el concurso de la tarde. Y si esa temperatura sigue alta durante la noche, significa que la isoterma cero está más alta. La Julieta quiere decir algo, Cristian. No, una pregunta, ¿cuánto que conoce bien el sector? ¿A qué distancia están estas piscinas decantadoras de estas casas? Mira, aquí están las piscinas, voy a hacer un poco más de zoom. Dale. Aquí están estas piscinas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Y la distancia, en kilómetro, desde aquí, están a 200 metros. No te puedo creer. Es una zona que geológicamente, aquí viene, hay una primera etapa que los geólogos nosotros levantamos información y después vienen las decisiones urbanísticas e ingenierías. Entonces, nosotros geológicamente decimos, esta zona no se debería haber construido. Es una zona inundable. Claro. Cuando se tienen precipitaciones de más de 10 milímetros en una hora y con una isoterma cero sobre los 1.800, 2.000 metros de altura. Que es altamente probable que pase mañana. Que es altamente probable que pase mañana. Esa figura, ese contexto de isoterma cero a tal altura, con precipitaciones de ese nivel, de esa cantidad en ese tiempo. Exacto. De hecho, eso hablábamos antes con una colega meteoróloga y estamos literalmente en el límite. En el límite, sí, ocurre o no ocurre. Y aquí es clave el monitoreo de aquí durante las siguientes 12 horas. Y el monitoreo aquí tiene que ser desde la madrugada de cómo está el comportamiento de las quebradas con su agua caída, porque el pique, la parte más intensa para mañana está entre las 10 y las 2 de la tarde. Así es. De las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, donde vamos a tener lluvias muy intensas por ratos. Entonces, si tenemos más de 10 milímetros de agua, se nos puede volver desfavorable el panorama. Y de hecho, aquí un poquitito más al sur, esta zona también es compleja, que esto ya pertenece a la comuna de la Florida, que también se construyó posterior al año 2000. Y este mapa es del año 2003. Aquí también está zona de remoción en masa también, que está acá en la zona de la Florida. Es súper importante lo que nos estás mostrando, que bueno que nos estás compartiendo tu pantalla, pero la autoridad se refiere a esto. Para mañana sábado esperamos lluvia en razón a 30 milímetros aquí en la región metropolitana. En unos lugares un poco más, en otros lugares un poco menos. Nieve desde los 2.500 metros, eso es más o menos a la altura de Farallones, hacia arriba. Por lo tanto, va a llover donde el fin de semana pasado había nevado. Las cuadrillas están dispuestas, tanto del Servio como del Ministerio de Obras Públicas, para poder monitorear aquellos lugares donde crónicamente, estructuralmente, tenemos problemas durante estas ocasiones. Ahí estaba el Intendente de Santiago, el Intendente Guevara, dando las explicaciones de lo que se había hecho hoy día. Tú hablabas del monitoreo, hoy día estuvieron precisamente en terreno, en la quebrada de Macul, las distintas autoridades viendo lo que se ha hecho, que ellos anuncian que se han invertido más de 100 millones de dólares en el último tiempo en todos los procesos de control aluvional. ¿Qué te parece a ti esa cifra y ese dato, Cristian? Sí, mira, bueno, si bien el Intendente está indicando información que le entregan a él, él está comunicando de acuerdo a la alerta preventiva que ha dado la ONEMI, la ONEMI basado en los datos entregados hoy día en la mañana, tal vez al mediodía, por la Dirección Meteorológica de Chile, él indica 2.500 la isoterma cero, lo cual eso es preocupante. Yo me preocupo como geólogo cuando tenemos esa isoterma sobre los 2.000 metros, que podríamos tener ese escenario y además la clave es los 10 milímetros de agua en una hora, pero este monitoreo, claro, ha precisado un poco más y de hecho a otros meteorólogos con los que conversé lo están precisando más o menos 1.500, 1.800 metros, entonces clave este monitoreo que continúa. Ahora, claro, yo tengo una visión como geólogo, la visión ingeniería y la visión urbanística cambia y a veces toman medidas de construcción para poder contener. Si bien las piscinas de Cantadoras construyeron la quebrada de Maculo en el límite entre la comuna de Peñalolén y la Florida, son para mitigar, o sea, hoy día si tenemos un escenario un poco más favorable va a ayudar a encauzar y que no se desborde, pero eso tiene un límite, eso tiene un límite y de hecho este mapa está hecho post la construcción de las piscinas de Cantadoras, por lo cual está hecho por el semageomín indicando cuando tenemos 10 milímetros de agua en una hora caída, está ese riesgo de que las piscinas lleguen a su nivel de saturación, tienen una cota máxima, además en teoría hay unas, de hecho ahí están las imágenes mostrando justo el mismo mapa que estaba indicándole yo, y eso se puede desbordar y en teoría en los bordes es zona recreacional que hay áreas verdes y deberían haber más árboles que en el tiempo deben crecer, cuando fuimos el año pasado con Joaquín llegaban a los 50 centímetros, un metro, deben ser árboles más robustos para que contengan, pero el agua no respeta nada a su paso, y aquí hay algo que entender, le digo a todos los alcaldes y en especial los de las riberas de río y canales, los que están en la zona precordillerana de Santiago, la naturaleza vuelve a sus causas naturales, la geología se basa en base a los antecedentes previos al registro geológico que tenemos, y así hacemos nuestro levantamiento de información, y después viene la decisión administrativa o ingeniería, pero aquí se han cometido errores, la zona precordillerana de Santiago no se puede construir más, eso es categórico, lo digo como geólogo y me hago responsable, son zonas de riesgo, sí, tal vez van a ocurrir en 10, 20 años más, que son las respuestas clásicas desde el punto de vista administrativo o similar, pero técnicamente nosotros le decimos esto va a ocurrir, mañana tal vez vamos a estar al límite, pero nadie más segura de que no va a volver a ocurrir, lo que sí como geólogo podemos decir es que eso sí va a volver a ocurrir en un futuro cercano.